¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo de Splatoon y esta vez vengo a deciros que ya este viernes por fin sacan el juego y podremos jugar al juego completo y nada chavales, os dejo con este pedazo de gameplay, solamente quería deciros eso y supongo que el mismo viernes subiré el unboxing, el viernes o el sábado del juego y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo, adiós y que lo disfrutéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!